No le sigan dando explicaciones a él. De ningún tipo. Total, él siempre termina creyendo de lo que él quiera creer. No seas cínica, Gilda. Yo no pienso creer esa pose de mujer ofendida. Yo no pienso creerle a ninguno de ustedes. Así que no pretendas quedar como una víctima. Cuando en realidad eres la... ¡No te ganas! No te atrevas a ofender a Gilda. No te atrevas, o sea, capaz de lo que... ¿Capaz de qué? Bueno, señores, por favor, estamos en una clínica, respeten. Eres un ciego, Raúl de la Peña. Llévate a esta mujer de aquí, Argeni, por favor. Eres un ciego y además eres un imbécil. También vas a insultarme, ¿no? Me vas a ofender. Sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quieres ir a la calle a arreglarlo? Sí, sí, vamos a... ¡Anda, anda, anda! ¡Anda, anda! ¡Ya, vamos a matar, mamá! ¡Valea, mamá! ¡Bienvenida! ¡Valea, mamá!